Teníamos cita con la rectora hoy día porque estamos gestionando hace mucho tiempo y creo que vamos a poder lograrlo ahora, la extensión de la escuela de enfermería que en una oportunidad tuvimos la suerte de tenerla en la ULAYE y no pudimos repetir en estos casi ocho años. Así que estamos gestionando eso para ver si podemos darle un final feliz a esto y dado que nosotros hemos invertido mucho en educación, tenemos todo un polo educativo ahora con aulas nuevas, con todas las comodidades que corresponden y venimos también a ofrecer eso y a partir de la escuela de enfermería que si podemos llevarla, empezar a tener otras extensiones que a nosotros nos interese y que la universidad pueda satisfacer. Justamente, ¿cómo surge la posibilidad de reflotar este proyecto de la escuela de enfermería? Es que siempre lo tuvimos en péctores, digamos, porque fue de mucha utilidad para todo el departamento, no solamente para la ULAYE, donde se egresaron muchas enfermeras. También estamos viendo la posibilidad de poder tener el curso de la licenciatura para poder darle el broche final a esta enseñanza. No fue reflotado, siempre tuvimos la necesidad de tenerlo, hemos venido en varias oportunidades, acá yo he venido personalmente, siempre estamos a la espera de una favorable decisión. Habida cuenta que también tenemos hablado varias universidades más que están con interés, sobre todo la Universidad de Villa María que quiere también participar. Nosotros preferimos Río Cuarto por la proximidad y por las relaciones que tenemos. En este caso es la carrera de enfermería, pero ¿pueden más adelante pensar en otras carreras para llevar a la localidad? Sí, sí, por eso quiero hablar con la rectora ahora para que ampliemos la cartilla, qué tecnicaturas podemos tener y nosotros poder dar la ayuda necesaria para que se pueda plasmar esto, porque esto también económicamente tiene un costo y la municipalidad está en condiciones de poder afrontarlo. Gracias por ver el video.